Y bueno, para nosotros, como aligado de la Consejería de la Universidad, Investigación e Innovación en la Sensibilización y Difusión del programa Activa Startups en Andalucía, es un placer poder transmitir a las pymes y a las startups que hoy nos acompañan algunos conceptos y mensajes que ayuden a su buen aprovechamiento del programa. Para empezar, y como decía Antonio, antes de entrar en mayor detalle del programa Activa Startups por parte de Teresa de la OEI, quiero abordar primero el por qué innovar de manera abierta es algo muy a tener en cuenta ya por parte de las pymes andaluzas. La situación en la que se encuentran las pymes es que innovar está dejando de ser una opción para ser una necesidad, y diría que una necesidad imperiosa. La capacidad competitiva de las empresas a día de hoy se basa básicamente en su capacidad de innovación y ya para nada en los viejos factores de producción como personal, recursos, etc. Por ello, incluso algunas startups como las que nos acompañáis, con altas capacidades de innovación, a pesar de vuestro reducido tamaño, habéis sido capaces de disrumpir en mercados acotados hasta ahora solo para las grandes empresas. Sin embargo, como vengo diciendo, las pymes españolas y las andaluzas en particular no salen bien paradas en rankings y en materia de innovación. Y lo peor es que esto puede llegar a suponer tu desaparición. Además, y esto es algo que conocéis muy bien, innovar requiere de capacidades tecnológicas y sobre todo de recursos que son especialmente limitados en las pymes. Por otro lado, en el entorno en el que hoy vivimos, y que, bueno, algo que no va a sorprender a nadie, vivimos en un mundo cada vez más cambiante, un mundo cada vez más acelerado. Y lo que ocurre es que en esta situación, los mercados y las necesidades de nuestros clientes cambian todavía mucho más rápido que la capacidad que las empresas y sus departamentos de IMASDMASI tienen para llevar al mercado sus innovaciones. Y, aunque para algunos de vosotros pueda ser difícil de creer, ni las más grandes empresas pueden innovar en todos los sectores, ni son capaces de tener especialistas en todas las tecnologías, ni cubrir todos los frentes de innovación de su sector y de su mercado. Por ello, ante esta situación surge la innovación abierta. Como un nuevo paradigma de innovación, un modelo que haga más sostenible el proceso de innovar con el objetivo, por un lado, de mejorar la eficacia de la innovación, llevando al mercado un mayor número de resultados de acciones de IMASDMASI y mejorar también la eficiencia, aprovechando y optimizando todos los recursos dedicados a innovar. De esta manera, la innovación abierta debe aprovechar lo mejor de la innovación interna que, al ser combinada con lo que se realiza en colaboración con agentes externos, nos permite conseguir resultados exponenciales. Pero, ¿qué es la innovación abierta? Bueno, pues la innovación abierta es, ante todo, una estrategia de colaboración en materia de innovación. Diría que es casi más una filosofía que lo que hace es ayudar a descubrir y desarrollar proyectos en cualquier disciplina y en cualquier área de conocimiento. Es un sistema abierto que implica la búsqueda de talento y de capacidades de innovación en el que participan tanto los agentes internos como externos a nuestra organización. Algunos ejemplos, pues incluso sois los que nos acompañáis hoy aquí, ¿no? Quizás el, como digo, el más relevante, pues el hecho de que la democratización de las tecnologías pues hace que aparezcan multitud de startups que son capaces de crear innovación de máximo nivel. Estas startups, además, lo que normalmente necesitan es de clientes. Y, por lo tanto, su principal anhelo es poder trasladar su conocimiento y sus capacidades y sus soluciones tecnológicas a empresas, pymes en particular, que puedan aprovechar estos resultados para mejorar su competitividad. También un aspecto de innovación abierta, un agente de innovación abierta muy relevante, es todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento que se realiza desde los investigadores públicos que pueden trasladar su conocimiento y sus tecnologías a las empresas, ahorrando, pues en ese proceso, muchísimo tiempo y muchos recursos. La innovación abierta se fundamenta no solo en definir problemas y en buscar soluciones, sino sobre todo en el coanálisis y la cocreación, analizando dichos problemas de forma conjunta por parte de las partes implicadas y buscando soluciones desde las visiones complementarias y tecnológicamente diversas de los diferentes agentes que pueden estar colaborando. El objetivo es lanzar un problema sin, y esto es muy importante, acotar de antemano la solución. Por último, la innovación abierta se fundamenta en la colaboración real y directa con los agentes innovadores de nuestro entorno, a través de la creación de un ecosistema, un ecosistema que ha de ser vivo y dinámico y que debe de ser construido con cierta dedicación y con cierto esfuerzo. Por otro lado, innovar de manera abierta no es innovar exclusivamente con recursos propios o alguna colaboración puntual para aspectos puntuales. Tampoco es usar este tipo de planteamientos para simplemente identificar soluciones existentes en el mercado que resuelvan ya nuestras necesidades. Y por supuesto, no es subcontratar a un tercero para que sea el único que busque, analice el problema y resuelva o aporte una solución. Al final, volviendo al concepto más filosófico de la innovación abierta, lo que debemos preguntarnos como empresa es si queremos esforzarnos en que nuestro departamento de I++I sea el mejor del mundo o lo que queremos es usar el mundo como nuestro departamento de I++I. Gracias. 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 Gracias.